Vipe, completamente en vive, listo, hola que tal amigos, bienvenidos aqui al Balam Comic Show numero 34 34 programas de manera ininterrumpida, el dia de hoy vamos a tener unos ejercicios de dibujo vamos a tener muchas noticias tecnologicas, vamos a tener, vamos a platicar un poquito acerca de lo que son las bases de los negocios en internet, esos cimientos importantes que ustedes deben de tener en cuenta antes de que ustedes se vuelvan youtubers, eso se los voy a platicar el dia de hoy porque realmente es importante, van a ver que se van a sorprender un poquito y pues eso es lo que vamos a tener el dia de hoy aqui en el Balam Comic Show numero 34 bienvenidos sean todos ustedes y tambien les digo que, que no se que me esta diciendo aqui mi hermanito bueno, chingo, hoy estoy este, ahora vamos a hacer un poquito para atras aqui, la mesa de regalo, ustedes no lo estan viendo pero aqui, estoy batallando aqui con el estudio de grabacion, les recuerdo mis redes sociales, ya saben que pueden seguirme en absolutamente todos lados como Balam Comic en twitter, en instagram, en facebook, en youtube si aun no se han suscrito al canal de youtube, por favor suscribanse, tambien suscribanse al canal de twitch porque ahi comparto absolutamente lo mismo en todos lados, no es cierto, pero es importante que se suscriban por favor es que a algunos les gusta una plataforma mas que otros, asi que pues ahi esta la opcion que estemos en todos lados, para que de esta forma puedan seguirme y puedan disfrutar aqui del Balam Comic Show numero treinta y tantos sorry, sorry, sorry este, numero 34 señores, señores, estamos aqui vean nada mas antes de comenzar aqui con la propaganda ya dije mis redes sociales vamos a decirlo al patrocinador por supuesto que es iHosting si ustedes requieren de una de su dominio y su host piden por 418 pesitos por un año, por un año la verdad asi, ahi tienen la posibilidad de tener su dominio y su host por un año y pues bueno, todas las ventajas que tienen estos señores y yo les recomiendo mucho a iHosting porque tienen un soporte de primer nivel señoras y señores yo se los recomiendo, pero primero, no sean malos primero entren a balamcomic.com diagonal iHosting y si ustedes siguen esta ruta pues entonces van a poder comprar alla en iHosting y una pequeña parte de tu compra va a ser destinada para ayudar al canal otra forma de ayudar al canal es compartiendo si te gusta lo que estas viendo si te gusta todo lo que vamos todo lo que estamos haciendo todos los cambios todos los dias aqui en balamcomic pues entonces compártelo de esta forma tambien estas ayudando al canal de balamcomic que mas señores, señores si ustedes compran mucho alla en amazon pues entonces sigan, entren primero a balamcomic.com diagonal comprar balamcomic.com diagonal comprar y de esta forma van a llegar a amazon con los mismos precios con los mismos descuentos con los mismos envios pero siguiendo esta redireccion una pequeña parte de tu compra va a ser destinada para la ayuda del canal y yo me pueda comprar un café para este mes por favor, no sea mala onda por favor dense una vueltecita por alla que mas? primero antes que nada saludcita ay, cafecito bien rico alguna empresa de café que guste patrocinar aqui el balamcomic show todos los dias aparezco aqui con mi cafecito tomando mi cafecito y compartiendo con ustedes todo esto otra cosa mi amigo martin paz romero toda la paz y todo el romero para mi amigo martin mi hermano un abrazo que gusto que andes por aqui desde donde nos estas viendo mi hermano desde donde por favor comentanos comenta comenta rober roger roger comenta comenta roger este es que cuando en la banda cibi ya saben esos que utilizaban los traileros comenta roger comenta así que comenta roger bueno cambio 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 oye este desde que plataforma fíjense que el dia de ayer estuvo fallando lo que es mi transmision en youtube no se veria asi que ahorita vamos a monitorearlo para ver si si estoy por alla vamos a ver si andamos por alla mi canal porque es importante que estemos en vivo y si efectivamente estamos en vivo ahi esta si esta saliendo es importante twitch en ipad perfecto hermano muchas gracias por acompañarme aqui ahi esta ya te vi acabas de acabas de de marcar alla tu visita vean nomas en twitch nos esta viendo mi amigo martin y asi como el tu tambien puedes meterte a twitch si te gusta la plataforma de twitch pues ahi esta tambien el balam comic o en youtube tambien estoy saliendo ahora si ahora si por fin regrese al en vivo en youtube porque el dia de ayer estuve batallando bastante no se porque por algun motivo la transmision no se guardo y fue un rollo despues conseguirlo no estaba disponible en youtube ya no esta disponible en youtube va perfecto ahi estaré entraré que estabas en vivo ok me enteré que estabas en vivo muy bien muchas gracias hermano si ya tuve que ir a restream lo que es el lugar para para que el en vivo se difunda en los demas canales al mismo tiempo se llama restream esta plataforma este servicio es un servicio de pago pero la parte gratuita te da para que restreames una nueva palabra para la raya vamos a mandarla anotarla y a mandarla para que puedas salir en vivo simultaneamente en otras plataformas y les digo la parte gratuita solamente te da unas cuantas y no incluye facebook lo incluye solamente te lo da gratis por 30 días para que pruebes el servicio y si te gusta perdón pues entonces comienzas con tu con el pago con tu suscripción mensual por lo tanto ya no estoy en facebook facebook ya no estoy así que si ustedes me están viendo de manera grabada repetida esta es la repetición porque todos los días estoy subiendo el video a facebook y quieres disfrutar del show en vivo pues entonces tienes que ir a alguno de estos canales como es youtube o como lo es twitch o también en periscope ahí estoy transmitiendo completamente en vivo todos los días 8 y media de la mañana un poquito pasadito de la media pero aquí estoy con todo gusto y cariñas señoras y señores y bueno ahora si les digo porque les estoy mostrando esto pues resulta que el día de ayer comencé con la venta ya vamos a vender todo este tipo de cosas cuestiones ¿quien? Vane oh mi amiga Vane un saludote también mi hermano hey a los niños saludamelos por favor a todos que gusto pues aquí estoy miren con lo que fue cuando dije voy a regresar a los comics comencé con esto supuestamente iba a ser un pequeño comic de unas 4 estamos viendo y escuchando todos aquí muchas gracias hermano gracias les mando un abrazo a todos saludos en verdad miren aquí les digo cuando dije que voy a comenzar con mi con los comics comencé con este comic que está a medias ni a medias está pero bueno ahí está ya de allá me llegaron los me llegó mi cliente de las Popeyas y comencé a trabajar para él el cual le mando un fuerte abrazo y saludo todo lo que no incluya las Popeyas está en venta señores aquí está vean nada más estas son las Popeyas estas son las Popeyas vamos a ver un poquito de las Popeyas lo que es el arte original el arte original vean nada más esta es la presentación de Catering Popeyes señoras y señores vean nada más hoy les voy a platicar acerca de lo que son cuando quieres comenzar tu negocio en internet que onda que aspectos son los que tienes que tomar en cuenta antes de arrancar con tu negocio en internet y es que déjenme decirles que este fin de semana fui a pasear allá al centro de la ciudad y resulta resulta que veo que hay muchos youtubers veo que todo el mundo ahí anda grabando con su celular grabando con cámaras fíjense que me acerqué a uno de ellos y les pregunté disculpa para qué plataforma estás trabajando y amablemente ahí los amigos porque eran varios me dijeron no pues somos youtubers así qué chingón cuánto tiempo llevan llevaban un mes cada un mes trabajando en esto y la verdad que no me acuerdo cap creo que se llamaba el canal de los cuates lo interesante es que les digo y qué onda a qué se dedican o sea de qué trata su canal todo eso y empezaron a contar que son charlas con con turistas aquí en campeche hay mucho turista ahí en el centro y precisamente grababan videos con ellos llevaban en la mano unas unas botanas campechanas muy muy aquí de mi de mi campeche querido y me imagino que se las daban se las mostraban a los turistas se las daban a probar y a ver cuál era su reacción eso es lo que supongo no vi que en ningún momento se le haya acercado a acercado a algún turista pero bueno hay tiro aquí el micrófono aquí en el estudio B de grabación ahorita vamos a saludar a la señorita Alexa esto es un un splash pane una página así de esas dobles vean nada más es mi primera splash page estamos con las popeyas que les estoy mostrando y bueno mientras tanto mientras te muestro los dibujos te voy contando un poquito acerca de esto que si tú quieres ser youtuber antes de meterte en alguna plataforma como youtube y como como twitter instagram facebook o cosas así saludos al estudio ve efectivamente mi amigo martín ya sabe martín aquí estamos aquí en el estudio de grabación de estos 5 tenemos 5 estudios de grabación para que si no me creen miren este es otro aquí estamos en cámara cámara 2 cámara 3 ahí está cámara 3 ahí era no estoy espantada no un saludo a mi amigo martín y a todos los niños sabanes un saludote nada más le voy a mostrar el pedacito donde estoy acá trabajando bueno pues resulta que lo primero que debes saber antes de antes de centrarte ya en escoger la plataforma debes de tener muy en cuenta lo que es tu nicho de mercado ¿qué es tu nicho del mercado? pues nada más y nada menos que es la temática que vas a tener de qué vas a hablar y en este en este punto lo importante algo que debes de tener en cuenta es que debes de hablar de algo que te apasione de algo de lo que eres conocedor de lo que eres experto sin embargo un experto en internet Sergio Martín sin embargo un experto en internet no quiere decir que tengas masters que tengas eh salido con mención honorífica ahí de la escuela no un experto en internet no es nada más y nada menos que alguien que sabe más que la persona media en internet eh en internet y no necesariamente eh te digo tienes que tener esos masters en la escuela sino que conforme te vas formando también en internet también puedes ser un experto ya que vas compartiendo lo que tú vas aprendiendo justo de tutoriales o cosas así cosas que te apasione de eso debes de hablar de eso debes de hablar así que y una vez que ya sabes de qué vas a hablar de algo que te apasione y es que por lo general dices no pues yo voy a armar mi canal de youtube y voy a hablar de esto de esto de esto y de esto pero de repente si es algo que no te apasiona es muy probable es muy probable que te des por vencido en cambio si escoges algo que te apasione ahí estoy la penúltima y no les voy a mostrar la última hoja de las popellas pues para que no pues para que ustedes vayan directamente a la página de balamcomic.com y se descarguen por favor se descarguen ahorita que carguen ahí está y se descarguen lo que es el cómic de las popellas que está completamente gratis completamente gratis ahí allá en balamcomic.com ustedes entren e inmediatamente les va a aparecer eso vean nada más ahora sí ya cerramos el candadito con el certificado SSL que pide google ahí está mirenlo así ahora sí ya no te voy a robar tus datos como dicen no no ahí no hay nada de datos no hay nada de robo de datos nada nada simplemente es una página de portafolio donde muestro mis dibujos y donde te regalo mi primer cómic eso es todo no hay nada ahí no metes contraseña no hay nada ¿sale? así que pues ahí está esa es la posibilidad de que descargues completamente gratis las Popeye's Gears te lo regalo mi querido amigo te lo regalo ahí está listo ahora vamos a ver unos cuantos ilustraciones para lo que es este este cómic este no no aparece en el cómic fíjese porque fue una ilustración que un amigo se ofrecieron a colorearlo desafortunadamente tenían mucho trabajo y no lograron este colorearlo no importa pero yo contento de que esa gente se fije en mí y me quiera echar la mano ¿no? ayudamos hasta donde podemos esta es la portada que la la coloreó mi amiga Ale Alejandra Alex Alex que la que espero que la sigan Alex se llama en todos lados así como yo la coloreó magistral el color de esta amiga muchísimas gracias Ale me lo regaló me regaló el color ¿eh? ¿qué más? este yo una vez que hayas escogido la temática lo que es tu nicho de mercado tienes que escoger tu público objetivo y no es nada más y nada menos que centrarte en un en algo más específico por ejemplo un ejemplo de mi parte sería pues yo voy a enseñar a dibujar porque eso es lo que me gusta porque eso es lo que me apasiona porque es lo que más se me da pero ahora ¿a quién le voy a enseñar a dibujar? porque en esto del dibujo pues mucha gente puede estar interesada pero es muy importante saber a quién te vas a dirigir si te vas a dirigir a niños si te vas a dirigir a adultos a dibujantes expertos arquitectos o sea que dentro de lo que es el mundo del dibujo hay muchas muchas personas muchos mucho público al cual te tienes te puedes dirigir y es que si tú conoces bien a tu público objetivo entonces vas a poder centrar tus temas hablarle a tu público objetivo de una manera que ellos ya conocen de una manera en lo que ellos se sientan más cercanos ¿entiendes? eso es lo importante lo que tienes que saber antes de arrancar tú con tu negocio en internet y ahora ya que sabes muy bien quién es quién es tu público objetivo a quién te vas a dirigir cuáles son sus necesidades qué es lo que andan buscando esta gente Martín ¿te acuerdas de esto? todo esto está en venta señores ahora sí a partir de esto está en venta todo está en venta sale canalito órale pues todo esto está en venta pónganse en contacto con un servidor yo se los hago llegar a cualquier parte del mundo a través de los amigos de correos de México porque ellos son los profesionales bueno no manches se tardan un chingo un siglo se tardan esa gente ahí está miren cyber bueno esos también está en venta y eso es todo cyber pezones de Martín bueno esto igual miren un Chewbacca este hermoso me encanta este dibujito en verdad me gusta mucho y para vender bueno ya una vez que tienes ya ya conoces bien a tu público objetivo ahora sí vas a darle una propuesta de valor que es lo que porque ellos te van a conceder la duda para que tú los sigas para que tú los formes para que te compren algo y para esto pues tú tienes que ya se acabó vamos a quedarnos aquí con esto pues ahí está mira Martín ahí está está bonito está muy bonito un Chewbacca ahí está así lo vamos a poner tienes que aportar valor te digo y aquí entra algo interesante pero tienes que dar valor y hay algo curioso que es muy probable que de lo que tú escojas y haya mucha gente haciendo lo mismo que tú pero por qué a ti tus seguidores tu público objetivo te va se va a fijar en ti pues aquí vienen varias cosas por ejemplo tienes que diferenciarte de los demás tienes que ser original y aquí viene algo interesante que es la personalidad la cual déjame decirte por experiencia propia que si tú eres tímido y todo eso pero te gusta por acá el mundo de YouTube te gusta todo eso pues entonces todo eso se va a ir formando te lo van a ir dando las tablas la práctica ¿sale? todo eso te lo va a ir dando la práctica esa personalidad y es lo que va a enganchar y es lo que te va a hacer diferente diferente a los demás a las demás propuestas de la competencia hay mercados para todos unos pueden enganchar contigo que no les gusta lo que están ofreciendo otros la forma en que lo están expresando las demás personas y eso es el factor diferenciador la personalidad de cada de cada persona ¿no? ¿estamos? bueno y ahora sí ya que sabemos esto ya que tenemos nuestro nicho de mercado nuestro tema nuestro público objetivo a quien en específico le vamos a hablar nos vamos a dirigir a niños adultos ya sabemos cuál es el lenguaje que vamos a manejar con nuestra personalidad nuestro producto diferenciador ahora sí ya que sabemos todo eso analizamos todo eso ahora sí cuál es la plataforma que mejor nos acomoda dónde está nuestro público objetivo se encuentra en YouTube se encuentra en Facebook en Instagram en Twitter dónde está toda esa gente pues ya que conocemos todo eso ahora sí podemos buscar lo que es el medio para llegar hasta nuestro público objetivo y es lo que te quería compartir mi querido amigo mi querido Martín Vane y a los niños que si quieren ser youtubers pues no solamente decir quiero ser youtuber y centrarme y agarrar la camarita y todo esto el micrófono sino pues hay que tener hay que pensar también en todo esto que es importante porque porque de esta forma vamos a llegar a gente más en concreto y son los que con los que vamos a enganchar ¿no? y obviamente ahora te voy a decir algo que que me ha dado la experiencia y un consejo que escuché por allá dice que que aún tengas escúchalo bien escúchalo bien que es muy importante que aún tengas el mejor producto si nadie sabe de él si no lo das a conocer pues no vas a llegar a ningún lado así que todo lo que hagas compártelo utilizando los medios que que ya sabes donde está tu público objetivo y ahí está sale mis queridos amigos ahora sí eso es todo con respecto ah y otra cosa importantísimo yo sé que yo les recomiendo mucho es tener su página web es muy importante que tengas tu página web no es necesario que que comenzando la tengas no es necesario si tienes hay que validar todo lo que es tu tu validar tu propuesta tu negocio hay que validarlo y para eso no es necesario una página web puedes comenzar con tu fanpage si tú ves que comienzas a tener tracción se le llama tracción arrastre jale pues entonces ahí sí ya piensa en en tener una página web ¿por qué? porque todo eso que toda esa gente que vas a ir jalando tienes que llevarlos hacia tu página web es muy importante ya les ya les platiqué por cuál es la importancia de tener una web ¿por qué? porque si youtube cierra si facebook se le antoja ese día y está de malas dijo ya se acabaron las fanpage ya no hay más fanpage youtube dice sabes qué tu canal creo que no va con mi política adiós tu canal ¿qué vas a hacer? por lo tanto si tú tienes una página de internet todo ese público que está viendo a través de tu fanpage a través de instagram a través de twitter llévalas hacia tu a tu a tu página regálales algo que te dejen su correo electrónico como yo lo hago como yo lo hago si tú quieres descargar las Popeyas tienes que dejarme tu correo electrónico y con eso se va a hacer un lazo más íntimo con tus espectadores porque les puedes mandar puedes hacer una campaña de email email marketing y con ello acercarte hacia tu público ¿entiendes? esa es la importancia de una página web yo te lo recomiendo mucho pero no es necesario tenerla desde un inicio cuando tú lo consideres que veas que ya validaste tu negocio ya lo validaste si está jalando si tiene tracción si hay interés ahora sí te recomiendo tu página web es importante muy bien ahora sí ¿qué más? ya llevamos 22 minutos aquí charlando y vamos a comenzar con esto señoras y señores vean nada más que bonito diría señor Chuchemin con las prácticas de dibujo ¿dónde? ahorita tranquilos estoy preparando aquí todo aquí está según yo no les estaba mostrando eso pero ahí está no importa aquí está ¿qué es esto mis queridos amigos? ¿qué les parece si comenzamos a dibujar vamos a hacer ejercicios de dibujo niños así que váyanse por una hoja por un cuaderno su lápiz y todo eso y aquí los espero mientras aquí les voy a estar enseñando qué es lo que voy a decir porque Martín por favor ve por tu hojita de papel Vane también Vane Vane por favor tu hojita de papel mientras yo saludo a Alexa sale una hojita de papel ahorita vamos a hacer unos ejercicios bastante interesantes para aprender lo que es la figura humana esos movimientos dinámicos van a ver qué chula 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 de ejercicio lo vi del maestro Aburto ahorita lo van a ver mientras tanto vamos a saludar a la señorita Alexa señorita Alexa por favor ya no la veo aquí está hasta arriba ahí está la señorita Alexa Alexa buenos días hola espero que tengas un excelente día hoy se celebra el día en que se promulgó la constitución política de los Estados Unidos mexicanos bajo la cual nos regimos hasta el día de hoy aunque su contenido ha sido modificado en muchas muchísimas ocasiones sí y así es resulta que hoy es día festivo pero sí debe haber trabajo debe haber trabajo porque los señores aquí el gobierno decidió que si el día festivo cae entre semana martes miércoles jueves pues hay que correr la lunes cabrón para hacer un puente así chingón viernes perdón sábado domingo y lunes pues sí porque te imaginas sábado domingo después vas a trabajar lunes pero el martes cae festivo no pues hay que correr la lunes hay que aprovecharlo claro por supuesto por supuesto y pues bueno eso es lo que se hace así que hoy debe haber clases hoy debe haber trabajo y pues bueno pero hoy salen temprano salgan por favor temprano no se me agiten no se me cansen ustedes salgan temprano sale si hay chamba pero temprano un ratito nada más sale muy bien mientras tanto pues aquí yo digo que ya todos ya deben de tener su hojita su lápiz en mano ya tenemos otro view allá ya tenemos otro view allá en twitch muchas gracias por favor si no estás suscrito suscríbete es importante otra cosa ya se acerca nuevamente el balam comic podcast regresa con todo señoras y señores con una plática se van a sorprender oye ya ya aquí ya ya estamos listos lápiz y papel señoras y señores pues vamos a darle este vamos a despedir a la señorita señorita Alexa muchas gracias ahí estaba y usted a sentarse aquí en el salón que tenemos de estar cómodos ya saben no 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 es una chulada bueno ahora si en que consiste esto vamos a ver a una modelo a una modelo con una pose y esta pose la vamos a tener vamos a hacerlo en un minuto va a estar corriendo un un cronómetro un cronómetro de un minuto para que dibujemos lo más lo más rápido posible siempre y cuando respetando lo que es la pose dinámica simplemente vamos a hacer poses dinámicas esto nos va nos va a ayudar bastante así que córrela córrela pedrito ahí está un minuto tenemos vámonos ahorita arranca tranquilos ahí está ahí está córrela pedrito tenemos un minuto señores y señores vamos a comenzar con lo que es el esqueleto lo que es la columna vertebral así me gusta comenzar a mí después como un trapezoide donde se encuentra el pecho aquí está vean nada más aquí me gusta hacer esto recuerden que hay que mantener el equilibrio en lo que es este la persona la persona de tener un equilibrio para que un equilibrio natural ahí está tenemos un minuto señoras y señores ya estamos a punto de cumplir el minuto lo más que puedan este dibujarle ahí está y cambiamos de pose no vamos a tardar mucho unos dos tres nada de cierto aquí está interesante esto en verdad comprendes entiendes lo que es el movimiento del cuerpo humano si les gusta este tipo de ejercicio que estamos haciendo chicos comentenmelo platíquenmelo si ustedes conocen otro tipo de ejercicios para dibujar pues entonces aquí compártanlo para poderlo implementar aquí en balancómic con todo gusto y cariño vamos a hacer la comunidad nada más aquí el punto de equilibrio es en la pierna izquierda estamos viendo estos estos videos al revés ya nos quedan 10 segundos amigos aquí está vean nada más otra pose aquí está lo que es el hombro la columna vertebral después aquí el trapezoide de lo que es el pecho el cuello cabeza aquí está ahora aquí vámonos con la mano todo bien proporcionado vamos a dibujar la mano después los brazos y el antebrazo es interesantísimo esta pose en verdad está muy padre ya poquito a poquito vamos a estar estudiando un poquito de anatomía los brazos todos los músculos poquito a poquito vamos a estar este otra pose señores ahí está recuerden que es muy básico esto que estamos haciendo es muy muy básico aquí está esta pose miren que padre está esta pose aquí está ahora si la cabeza se quebró mi punta y aquí 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 ahí está está muy bonita esta pose me gustó mucho aquí el equilibrio para que no se nos vaya a caer nuestro personaje como van chicos como van chicos como van allá si alcanzan a dibujarlo porque ya tenemos otra pose señoras y señores vean nada más que interesante hombros ya de allá me gusta hacer lo que es la columna y ya de allá la cabeza el cuello así cuadradita la cabeza no requiere de más porque estamos aprendiendo lo que son las poses dinámicas un poquito de cómo se comporta el cuerpo después aquí este como trapezoide así que hace el pecho quedan 20 segundos qué interesante está esto en verdad como todo tiene que ir bien proporcionado 10 segundos señores todo bien proporcionado ahí está otra pose hombro hacia arriba la columna vertebral es el pecho acá cintura la cadera aquí las piernas el equilibrio va justo aquí vamos a cambiar de canción porque esta tiene copyright ahí está señora señora vamos a entender cómo surge todo señores cómo se comporta el cuerpo poco a poco vamos a estar mostrando les digo aquí este anatomía un poquito de anatomía para conocer los músculos que es importante aquí está la cabeza unos 5 segundos ahí está otra hojita que es la misma pose ¿no? pero este más encorvado está padre el ejercicio ¿no? a mí me gustó mucho cuando lo vi de parte del maestro Aburto cuál espero platicar con él pronto ahí lo van a ver espero platicar con él se ve que es una persona muy amable buena onda un chaval así ahí está aquí está el equilibrio 15 segundos ustedes me dicen si está muy chiquitito la imagen podemos hacerla más grande para la próxima lo que es el videito wow esta pose está complicada ahí está aquí aquí está aquí está para comprender el movimiento del cuerpo interesante ahí está 5 segundos chicos nos faltan 5 segunditos ahí está qué buena qué buena y ahora se están repitiendo ahora ya es donde ya es más tiempo lo que nos está dando dos minutitos así que aprovechenlo va un minutito más vamos a meterle más detalle aquí está 15 segundos Sirven la clavícula Vámonos Esos son dos minutos los que nos dan, eh Dos minutos, así que, vámonos Vámonos, pos Hombro Se pone bueno esto, eh Se pone bueno Muy bien Espero estén haciendo el ejercicio, chicos Y espero les esté gustando, por supuesto Ay, se están quebrando mis puntas Ahí está El equilibrio No se nos olvide Nos faltan Diecisiete segundos Muy bien Y vámonos, listo Otra pose Tenemos dos minutos Con buena música, eh No, 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 no Aquí en el Balam Comic Show Estamos pero bárbaros Wow, esta pose está increíble Está increíble En verdad, en verdad Wow, imagínense Wow, aquí Hombro Hombro Y con esto hay que sacar lo que es El trapezoide Wow, está increíble Esta Esta pose Aquí está Este tiene que ir así La cadera La cadera Efectivamente Aquí está Con el hombro aquí Codo Como lo ven, chavos Bueno, que les esté gustando Por allá Martín Muchas gracias Por acompañarme Aquí con estos ejercicios De dibujo Señoras y señores Hey Súbale Ya nos vamos Ya nos vamos a las noticias Tecnológicas Ching Ah, ya se Que son de cómic Ahí está Vamos a ver Aquí La columna vertebral Aquí Ubiquen los hombros Dónde van a quedar los hombros Después Lo que es el pecho Aquí Cintura Cadera Y El equilibrio Que viene por acá Interesante ¿Les gustó el ejercicio? Estuvo muy bueno Nos queda Minuto 15 Segunditos Ah, ya, ya, ya Perdón Ya pasó Bueno, pues ahí está Ya cinco minutos Ya nos da para hacer esto Pero bueno Yo digo que ya Hasta aquí Por el día de hoy ¿Cómo les fue? Vamos a analizarnos ¿Cómo empezamos con un minuto? Hacer lo que es la estructura básica Entender lo que es la El movimiento dinámico del cuerpo Cómo se comporta Yo en lo personal Empiezo a dibujar Déjenme Ahí está Espero que les haya gustado Ahora sí Yo comienzo con lo que es Los hombros Ya de ahí Trazo lo que es La columna vertebral Para ver Cuál va a ser el movimiento ¿Cuál es el movimiento? Los hombros Los hombros ¿Dónde van a quedar? Cadera Y ya las piernas El equilibrio Ahí está El equilibrio Que todo debe estar bien Como ven Hombros Lo que es el pecho Que es una forma De trapezoide Así Que ya con su mente Cuando vayan a dibujar Deben de verlo Este Tridimensional Con volumen Ese 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 pecho Para que lo vayan ubicando Al momento de dibujarlo Al momento de cambiar el ángulo Todo eso Ahí está Pueden ver Aquí si se caen Fíjense Vean nada más Como mi pie Está como que más para acá Realmente una pose así No debe haber No por lo menos Aquí debe quedar Aquí debe haber quedado Para que el equilibrio Se realice Se realice Ahí está el equilibrio Eso tienen que tomar en cuenta Y ahí está Ya cuando nos dieron dos minutos Pues ya logramos hacer Un poquito más de De volumen Esta pose me encantó mucho Bastante interesante Porque no buscaba yo Cómo Cómo Hacer lo que es la parte del pecho Pero ahí está De repente te sientes un poquito Presionado Por lo que es el tiempo ¿No? Pero ahí está Espero les haya gustado Chavos Lo que es este ejercicio Vamos a tratar de tenerlo Este Ya como sección Vamos a ver cómo lo integramos Ya más frecuentemente ¿Qué les parece? Pues ahora sí Vámonos con Los Con las noticias tecnológicas Que a nadie le importe Para llenar Lo que es el programa Ya saben Vamos a ver cómo estamos de tiempo Cómo estamos de tiempo 44 minutos Ya está casi listo Vamos a dar unas cuantas noticias Nada más Resulta que hubo un A ver Vámonos aquí desde abajo Dice Spotify podría comprar La empresa de podcast Gimlet ¿Qué más? El DJ Marshmallow Fue el primero En dar un concierto virtual En Fortnite Al parecer Tuvo bastante audiencia Señoras y señores Lo que fue este concierto Allá en Fortnite No le he leído la nota Pero Se ve que se puso bueno Ahorita les voy a decir ¿Dónde está? 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 Vamos a ver Algunas imágenes Lo que fue el concierto El DJ Marshmallow De Fortnite Que chingón Que ya se estén haciendo Este tipo de cosas El pasado sábado en la tarde Fui a un concierto de Fortnite Y no es exactamente lo que pasó Pero creo que Me encantó A principios de la semana Los mineros de datos Encontraron pistas Sobre un posible concierto En el juego En el juego Por el DJ De música electrónica Marshmallow Que se conoce por usar Un traje blanco Y una máscara blanca En forma de malvadisco El DJ Eventualmente anunció El evento Y hasta puso Un Plinstein Park En lugar En un lugar en Fortnite En su calendario De gira Bueno pues ahí está Se armó el concierto Allá en Fortnite Señores y señores Y tuvo bastante audiencia Ahorita les digo Cuánta banda Logró juntar 10 millones De asistentes Tuvo este concierto Que chingón Excelente Que ya se estén dando Este tipo de cosas Ya nos estamos Van a ver Cuando ya todo mundo Tengamos nuestras gafas De realidad virtual Hacia donde vamos a ir Justo así como en la película Justo así vamos Va a ser nuestras vidas ¿Cómo funciona? Bueno Eso no ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Harry Davidson Nos muestra un video Y funcionamiento De su prototipo De scooter Vamos a verlo ¿Cómo funciona? Ahí está De parte de Harley Harley Davidson Ah que bonito Ahí está Vean Ya lo vieron Que es de Harley Electric Un scooter Un scooter Y listo Vámonos Muchas gracias A los señores de Harley Ahora sí Vámonos a otras noticias Señores Vamos a estar viendo Todo el día esto Tenemos muchas noticias Google elimina Otras 29 aplicaciones Que estaban robando Fotografías De su App Store Vamos a ver si tenemos Aquí el nombre No las tenemos Pero ahí está 29 más Fueron borradas Se revela el misterio Detrás del El célebre huevito De Instagram Recuerden que había Esta es la foto Con más likes Allá en Instagram Con este personajazo Que es un huevito Compi ya me Ya me marcho Luego Dime cuando Cuando estés Y hablamos un rato Perfecto Claro que sí Mi hermano Martín Te mando un saludo Saludos a todos Un abrazo a todos Por favor Cuídense mucho Claro que sí Claro que sí hermano A ver si hoy en la tarde Nos ponemos en contacto Con todo gusto Bueno pues ahí está Pues resulta que Se revela el misterio Esa la historia Nos recordará Que dos eventos Importantes subieron lugar El 3 de febrero De 2019 El Super Bowl Número 53 Y el descubrimiento Del mensaje detrás Del célebre huevito De Instagram La identidad Remonta A un creativo En una agencia De publicidad En Londres Según informes De BuzzFeed News Y Marshaboo Pero los fanáticos Del huevo Todavía tuvieron Que esperar Hasta después Del Super Bowl 53 Para obtener Más información En un especial De Hulu El World Record Egg Lanzó un video De 30 segundos Recientemente Empecé A agrilletarme Recientemente Empecé a agrilletarme Es lo que decía El video Comienza a decir A decir El huevito Antes de empezar A desmoronarse La presión De las redes sociales Me está llegando Si también Estás luchando Habla con alguien Dice el huevito Antes de Reanimar Y recuperar Su caparazón Sin grietas Lo hemos logrado Concluye Antes de revelar La URL Para la asociación Estadounidense De la salud mental Mental health America No tenemos aquí No tengo aquí Este El video Pero todo Se hizo Otro mame Alrededor de esto Que Híjoles Alguien lo acaba De comprar No me acuerdo Quien lo acaba De comprar Se hizo dueño Walmart Creo que Acaba de comprar Los derechos De este huevito De esta imagen Y todo alrededor De él Bueno Se está Utilizando El Super Bowl Y el mame Que está haciendo Alrededor de este huevito Muy bien Vámonos Hay una nueva Dice Cuidado Fortnite Apex Legends Es un nuevo Battle Royale Para 60 jugadores Basado en Titanfall Aparecer un nuevo juego Un nuevo El nuevo spin-off De Titanfall Está en desarrollo Y verá la luz Dentro muy poco Como ya adelantó El periodista Rob Breslau El pasado sábado Ha sido bautizado Como Apex Legends Y al parecer Saldrá hoy mismo Para PC, Xbox Y Playstation 4 Se trata de un juego Free to play Y está Ambientado en el universo De Titanfall Parece que los jugadores Tendrán habilidades especiales Como ocurre En los MOBA Y podrán jugar Hasta en equipos De 3 personas Es una mezcla De Titanfall Con Overwatch Y Black Ops El modo Battle Royale De Call of Duty Black Ops 4 Dijo uno de los desarrolladores Y han confirmado Que podrán jugar Hasta 60 jugadores De forma simultánea Y desde la cuenta Oficial de Apex Legends Han anunciado Un directo En Twitch Del juego A las 5 De la tarde Eso fue el día De ayer Este será El primero De los dos juegos De Respawn Respawn Tiene previsto Para este año Además de Star Wars Jedi Fallen Order Y ahí está Señores Si ustedes tienen Interés Si les gusta Este tipo de juego Imagino que sí A todo mundo Pues ahí está Ya está disponible Para PC Xbox Y Playstation 4 Este que se llama Apple Apex Legends Chequenlo Les voy a mostrar aquí Un pequeño poster Una pequeña imagen De lo que es esto Listo Un segundito Para que se los muestre bien Esto debe ser así Así Aquí en vivo Señores Lo que pasa Aquí en el en vivo ¿Cómo lo ven? Ahí está Listo Vamos a otra cosa Señores Señores El Huawei P30 Pro Y sus cuatro cámaras Se dejan ver En esta filtración Ahorita lo vamos a ver Cómo se ve El Huawei P30 Pro Que trae cuatro cámaras Ahorita van a ver Qué rareza De teléfono Ya saben que Ya les está dando Por meter más y más cámaras Pues ahí está El Huawei P30 En esta última filtración Que hubo Pueden ver cuatro cámaras Pero les digo la rareza Porque pues miren La forma en la que están Ubicadas Armados Ha habido filtración De los iPhone De un iPhone Precisamente con Con tres cámaras Pero viene en un solo cuadrito Un cuadrito Ahí vienen las cuatro Y su flash Se ve más bonito Mejor diseñado Más bien Pero este es El Huawei P30 Pro El último Fitbit Versa 2 Se deja ver Con coloridas fotos Para los amantes De esta marca Fitbit Se acaba de Filtrar El Versa 2 No tiene mucho Que llegó Bueno el año pasado Llegó Pero no Ya casi a finales De año Llegó el Versa A México Y ahorita pues ya Hay filtraciones Del Versa 2 Es algo normal De que las compañías Están trabajando Acaban de lanzar Algo al mercado Pero ya tienen Ya están trabajando Hasta en dos generaciones Adelante Es lo normal Y ahí está Esto es el Versa Vamos a ver Si hay más fotos En coloridas Ahí está Esto es lo que Lo que viene De parte de Fitbit Ahora sí Vámonos Elon Musk Revela detalles Del motor Raptor Que nos llevará A Marte Dice Ya sabemos Como se ve La nave espacial Starship De SpaceX Aquí se las mostré Esa nave De SpaceX Que nos va a llevar A Marte Enorme Y ahora también Hemos podido echar Un vistazo Al motor Raptor Que un día Impulsará El cohete Hacia el espacio Elon Musk Publicó un par De imágenes En Twitter Que muestran El motor Starship Raptor Y dijo Que SpaceX Está preparándose Para encenderlo En las instalaciones De SpaceX En Texas Una de las imágenes Muestra a un trabajador Parado junto al motor Lo que nos da Un buen sentido De el tamaño Ahorita vamos a ver Lo que es Estas imágenes Que nos compartió El señor Elon Musk Gran amigo mío Ajá Gran amigo mío El chavo Aquí está Vean nada más Y ahí podemos ver A la persona Que está parado Junto al motor Del Starship Muy bien Vamos a otras noticias Señores y señores Esto fue lo que nos compartió El señor Elon Musk De su motor Raptor Del cohete Starship Slack Si alista Alista en secreto Su salida A la bolsa Señoras y señores Algo que Slack es una herramienta Que es como un Whatsapp Digámoslo así Más o menos Pero para Para equipos de trabajo Bastante interesante Para darle seguimiento A esos flujos de trabajo Este Está padre Pero me sorprende Que vaya a salir a bolsa Interesante Dice Apple comienza a vender Oficialmente iPhones reacondicionados En España Así que chavos Si ustedes viven en España Y quieren un iPhone X iPhone X Reacondicionado Ya está disponible Por allá Lleguenle Lleguenle Ahorita les voy a mostrar Cuanto cuesta Aparecida por acá La nota Ya no la tengo No importa Continuamos Flirk Flirk Eliminará Tus fotos De su plataforma A partir del 5 de febrero A partir de hoy Va a empezar a eliminar Fotos los señores de Flirk Así que si ustedes Si ustedes tienen Fotografías allá En esta plataforma De Yahoo Pues entonces Vayan corriendo Y bájenlas Descárguenlas Porque le está dando Limpieza Al parecer Flirk se va a ir Al parecer No he leído la nota Pero al parecer Flirk se va a ir Chavos Tomen sus precauciones Si ustedes tienen Fotografías allá En esta plataforma De Yahoo Unboxing del Nubia Red Magic Mars Un celular Enfocado a los amantes De los juegos Ahorita vamos a ver Algo así Que está bien bonito Chinga no No hay fotos Pero está bien bonito De la marca Ahorita les digo Que marca Nubia La marca Nubia Precisamente Ya saben Esos teléfonos Chinos Huawei P30 Ya lo acabamos de ver La filtración Fans de Marvel Editan Un mega trailer De los Avengers Endgame ¿Lo vemos? ¿Qué les parece Si lo vemos? Acabo de esperar La publicidad Este si lo vamos a ver Y con este Nos vamos a despedir Aquí del programa Señoras y señores Los fans Lo que hacen Los fans A ver Tranquilos No se me espanten Vamos a ponerla Así bonito Ahí está Corre la pedrita Spectrum 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 trailer Se llama No se me espanten No hay nada Mientras Súbele tantito DJ Esto ya lo vimos Su amor por Pepper No se me espantó 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 ¡Uy, panzón! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? Espérenme, ahí está, listo, no sé qué está pasando aquí, aquí, mi pocket, adiós, hice todo un desastre aquí con mis imágenes, pero ahí está, listo señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy aquí en el Balam Comic Show número 34, donde hoy estuvo bastante interesante el programa, no se pueden quejar, la verdad que estamos aportando bastante valor el día de hoy, hicimos dibujos, cómo comenzar tu negocio en internet, la importancia de una página web, ahora sí, no hay más. Voy a despedirme ya con mis redes sociales, ya saben, síganme en absolutamente todos lados como Balam Comic en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, si aún no se han suscrito a ninguno a YouTube o a Twitch, pueden suscribirse por favor y activar la campanita, porque si tú activas la campanita, no sé qué pasa, pero algo pasa, bueno, te van a llevar mis notificaciones, de que ya has subido un nuevo video, eso es lo que va a pasar. Y también, ya sabes, el patrocinador al cual estoy muy agradecido, el primero que se sube al barco, los señores de iHosting, que por favor entren primero a balamcomic.com diagonal iHosting, balamcomic.com diagonal iHosting, y de esta forma van a poder comprar alguno de los productos, por ejemplo, el más básico, 418 pesos, con SSL, 10 GB de espacio, qué más, buena velocidad, con, con, cómo se llama, todo bien optimizado, todo bien, los servidores bien optimizados, una gran velocidad, en verdad, yo se los recomiendo mucho, 418 pesos, un año dominio y host por 418 pesos, pero primero entren, balamcomic.com diagonal iHosting, y ahí está, y también, si ustedes compran mucho en Amazon, balamcomic.com diagonal comprar, les va a llevar directo hasta Amazon, donde van a poder comprar con las mismas ofertas, con los mismos precios, con los mismos descuentos, pero, de esta forma, una pequeña parte de tu compra, va a ser para apoyar el canal, y yo me pueda seguir comprando mi café, por favor, te lo suplico, te lo pido, y, qué más, nos vemos, hasta el día de mañana, que tengan un excelente día, nos vemos, un abrazo, cuídense mucho, pórtense bien, y vámonos, papá. Es una buena canción, acá. ¡Listo! Con esto nos despedimos, señores y señores, hasta el día de mañana, súbele, DJ. ¡Hey! Saludo a Fran Trujillo, que hoy no nos pudo acompañar, pero él siempre está pendiente. ¡Nos vemos! ¡Bye, bye! ¡Vámonos, papá! ¡Suscríbete!